Na 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 Nueva York, 1938. Con un país sumido en la depresión y un planeta que empezaba a verse amenazado por el nazismo, Jerry Seeger y Joe Shuster crearon el personaje que el mundo necesitaba, Superman. Y con él llegó toda una generación de seres superpoderosos. Este fenómeno acabó para siempre con cientos de personajes de limitaciones humanas. Sin embargo, el español afincado en Nueva York, Ernesto Tierra, negándose a acabar con su detective Dennis, lo convirtió en el superhéroe Destino, en el que sería el número más buscado de la historia, el Noir Comic 50. ¡A ver, Chavay! Cuando tengas las tareas hechas, vuelves. Es bonito. Venga. Félix, que si teníamos te veo. Joder, macho. Al menos nosotros sí sabemos de lo que estamos hablando. ¿Eh, Coralera? Qué fuerte. Jaime, ¿podríamos quedar esta noche? Claro. Me gustaría contarte algo. ¿Qué? 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 Dime, nena. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Algo que decir? ¿Algo que decir? Que nunca te he obligado a nada y no te voy a obligar a que te quedes conmigo. Ya no está. Tío, ¿dónde tiene la birra? Espera, está normal. Vanessa no está, pero me tienes a mí. ¡Glipollas! Tengo que recuperarlo. ¿Recuperarlo? ¿Recuperar qué? Félix, ¿qué es ese hueco? ¿Dónde está tu nuevo al cincuenta? A la alcance de la mano. ¿Esto era lo que querías decirme? ¿Y el resto del dinero? ¿Ese cómic vale...? Vale, vale lo que pides por él. Yo no necesitaba más. Ni siquiera guardé los datos del chaval que lo compró. ¿Pero por qué? Porque ese hueco va a estar lleno igualmente, tío. Félix. Cuando Gemma me dejó, ¿cuánto tiempo faltaba para la boda? No sé cuánto tiempo. Muy poco, ¿no? Muy poco. Pero tú sabes que fue lo único que me mantuvo a flote todo ese tiempo. Acordarme de nuestro recreo. Tenemos que montar una tienda. Algo diferente, tío. Cuando toqué fondo, vi el objetivo muy claro. Teníamos que hacerlo ya. Y, Félix. Tú tienes tu objetivo al alcance de la mano. Pero todo objetivo es un viaje. Y en ese viaje no puedes llevarte todo este equipaje. Usa la tienda, usa internet. Pero tienes que convertir todo tu equipaje en billetes. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Hola, Félix. Lo siento. Siento haberlo hecho así. Sobre todo después de cómo te has portado con las suposiciones. Pero es que las cosas han cambiado, Félix. Ahora soy juez. Sé que me ibas a pedir que me casara contigo. Encontré el anillo, Félix. Es que yo no puedo ahora compartir mi vida con alguien que se dedica a eso. Y yo te quiero, Félix. Han sido nueve años. Tal vez, si te esfuerzas en encontrar un trabajo, pues quizá podamos llegar a ser amigos. O... Ya tengo un trabajo. Llámame. ¿Puedes venir un momento? Te has dejado la puerta abierta. ¡Qué cabrón! Hola, María José. Hola. ¿No tendrás unos periódicos viejos por ahí, no? Sí. Espera. ¿Sabes, Félix? Dice la canción que la mentira estará escrita en los periódicos de mañana. Pero yo te digo que en los de ayer hay verdades como puños. Vale. Gracias. De nada. Hasta luego. 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 ¡Adiós! Hasta luego. ¡Adiós! 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 Espocómic Madrid subastará el 4 de diciembre al wordtario Número 50 de Noir Comics, la mítica obra de Ernesto Tierra. ¡Gracias! Era un momento especialmente difícil, no solo para nuestra familia o para las familias inmigrantes en Estados Unidos, sino para todo el mundo a ambos lados del Atlántico. Con la crisis del 29 pasamos verdaderas pelurias. Habíamos salido de nuestro país buscando un futuro mejor y nos vimos en una situación peor que la anterior. Sin embargo, yo, que nunca he sabido quedarme quieto, siempre conseguía encontrar trabajos por aquí y por allá. Y junto con mi hermano Miguel y mi padre... No me lo puedo creer, no me habías dicho nada. Nada. Tu camino, tío. Ahí lo tiene. Por mi mal, todos los pagaban. Y esa fue la razón para que decidiéramos quedarnos en Nueva York. ¿Y qué fue lo que le impulsó a dar ese giro tan radical al personaje de Noir Comique en ese número 50? Yo escribí la historia de ese cómic después de haber salido de un bache terrible en mi vida. Como el personaje, yo sentí que había muerto algo en mí, una parte de mí mismo. En mi caso, fue al perder a mi madre cuando aún era chaval. La vida a veces nos tira de rodillas para humillarnos. Pero nosotros tenemos que buscar eso que llevamos dentro. Esa fuerza que albergamos para hacer renacer un hombre más fuerte. Yo comprendí que los cómics y la vida real se parecían demasiado poco y quise cambiarlo. Pero, curiosamente, tuve que crear un superhéroe para lograrlo. Bueno, y ya por último, ya antes de comenzar la subasta, daremos paso a las preguntas de los asistentes. Yo... Me llamo Félix y soy ilustrador como usted. He perdido algo muy importante para mí y estoy pasando por una situación muy parecida a la que ha contado. Me gustaría saber cuándo se dio cuenta de que lo había superado. No, por favor. Bueno. Tu caso puede ser completamente distinto. ¿Qué es lo que has perdido exactamente? Un cómic. No. No. Lo que tú has perdido, chaval, no se pone en las estanterías. Siguiente pregunta, por favor. Y llegamos a 15.500 euros en esta reñida subasta. ¿Alguien da más? ¿Nadie? Pues 15.500 a la una, 15.500 a las dos, 15.600. Bienvenido, chaval. Ay, perro viejo, no puja hasta el final. Este ha venido a que hacer el tonto, ¿no? ¿Tierra aquí presente por solo 15.600 euros? ¿Nadie? Pues 15.600 a la una, 15.700 de una nueva puja virtual. ¿15.800? Recordad que solo sale a subasta cada 10 o 15 años, excepto por el imbécil que lo vendió por dos duros hace poco. 15.800 del ala para el campeón. ¿Nos ponemos en 15.900? 15.900 que nos llegan de internet. ¿Podremos llegar a 16.000? ¿Hay algún valiente? Pues 15.900 a la una, 15.900 a las dos, 15.900 a las tres. Adjudicado al pujador virtual de billetera gruesa. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Te pido disculpas. Tal vez rellené demasiado con mis historias las páginas del ejemplar que perdiste. Deja que te dé este otro donde tienes amplio espacio para poder plasmar eso que necesitas contar. Esto fue exactamente lo que me hizo superarlo. Compartirlo. Sorpréndeme. Te reto a ello. El resto, tierra. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!